qué onda amigos como pueden ver hoy les voy a enseñar a cómo cobrar ventajas por ser por estar suscrito a xbox game pass ultimate que son estas ventajas pues pueden ser skins de arm de armas de algún juego que tengas skins de forma no de forma de skins de algún juego que tengas descargado que sea de xbox game pass obviamente accesorios de halo cosas así no ahora sí que todo lo que van dando en estas ventajas mira te voy a enseñar cómo oprimes el botón del xbox y una vez que se te abre este menú obviamente te vas aquí donde dice game pass hasta acá abajito al lado de las notificaciones una vez estando aquí se te va a abrir toda la interfaz de la suscripción de game pass y te vas aquí abajito con la cruceta donde dice ventajas no estás aquí y te vas aquí abajito en ventajas como les digo estas ventajas simplemente te las dan por ser un miembro activa a esta suscripción de game pass y mira ahí arriba dice ventajas estas ventajas están listas para poder aprovecharse como parte de la suscripción de game pass ultimate vuelve a menudo siempre estamos agregando nuevas cosas y pues la verdad yo les digo que si siempre andan agregando cosas este ventajas aquí para reclamar y miren por ejemplo estos son los códigos o las ventajas que yo ya he canjeado no obviamente estas ventajas se tienen que canjear como si fuera una tarjeta de regalo no o algo así entonces yo ya he canjeado un paquete de una skin de una arma aquí en el halo la temporada 4 de super animal royal es otro juego y así de los juegos que ustedes jueguen puede que se les aparezca una ventaja aquí algún código y así que pues aprovechen lo no como por ejemplo aquí assassin's creed odyssey y como este puedo reclamar una ventaja no paquete cronos como pueden ver ahí dice reclámalo antes del 6 12 2022 no es que vamos a reclamar lo mejora tu experiencia del juego el tiempo es esencial cuando te puedes al servicio de cronos este paquete contiene un equipo una montura y una lanza ok vamos a esperar ya que cargue pues como pueden ver ahí nos lo están dando el paquete gratis e incluso dice gratis con gamepass simplemente por estar activos en nuestra suscripción le damos en obtener dice felicidades gracias por tu compra esperamos que te guste y le damos en entendido y ya está amigos y como pueden ver ahí ya se me está instalando el paquete no el paquete que me dio estas ventajas por ser este activo en esta en el gamepass no tienes que juntar ninguna racha de meses ni nada está en cuanto tienes el servicio activado inmediatamente te dan estas ventajas no así que por si no sabías este pues ahora ya lo sabes igual de repente lo dan skins de fact guys y así no yo ya he canjeado dos skins de fact guys solamente que aquí no se aparece porque solo están mis códigos más recientes no ahí vamos a canjear otro vamos a ver este super animal royal temporada 5 ok vamos a reclamarlo canjear código y aquí le damos el el botón de que tiene tres líneas ahí esperamos les digo que aquí es como si estuviéramos canjeando una tarjeta de regalo no o una tarjeta de xbox gamepass le damos en siguiente confirmar eso es lo que obtendrás super animal royal sesión 5 temporada no y listo ya puedes seguir adelante eso sería todo amigos así ustedes tienen que estar al pendiente de que paquetes skins o cositas dan aquí mira aquí también hay una del minecraft del fallout 76 de atoll y de varios juegos no así que eso sería todo como canjear ventajas por ser activo en tu suscripción hasta la próxima asima 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 Gracias por ver el video.